este es su canal de estilocracia y retomando algunos temas que ya habíamos tocado anteriormente y en nuestras ocasiones además varias veces los hemos tomado en cuanto explicado pero es interesante que volvamos a checarlos mire porque conversando en tertulias de amigos o familiares uno escucha siempre esas opiniones de lo que está mal que hay cosas tan mal en la vida en la sociedad en la política en el gobierno en uno mismo y correcto está bien hay que hay que revisar lo que está mal y pensar si tiene solución y justamente de eso es este tema mejor hay que pensar en lo que está bien y en cómo puede todavía estar mejor en cómo mejorar lo que ya está bien porque lo que está mal muy mal y que no está en tus manos resolver mejor no pierdas el tiempo pensando en ello no te desgastes no utilices tu energía mental tus conocimientos tu capacidad de verbalización primero con personas que a lo mejor nada más están intercambiando opiniones y ninguno tiene la capacidad o está en la posición de tomar decisiones que mejoren lo que está mal en el ámbito que sea obviamente si estás hablando con alguien que puede tomar decisiones y acciones que mejoren lo que ya está mal pues es correcto pero mientras no sea así es mejor hablar de lo que está bien conversar acerca lo que está bien conversar acerca lo que está bien y cómo mejorarlo en todo caso para que la vida sea más más atractiva más divertida menos agobiante porque pensar en todo lo que está mal solamente será abundar en el agobio que de por sí nos cae encima sin que pretendamos nosotros que nos caiga y sin que hubiéramos hecho nada porque nos cayera encima de ese agobio mejor pensamos en lo que está bien y en cómo mejorarlo y probablemente nuestra vida se sienta mucho mejor se sienta más optimista y nos permita más fácilmente llegar a nuestras metas gracias